RUTINA CARDIO BAILE 7 MINUTOS Y MEDIO Haremos muchos movimientos de baile fitness diferentes Alrededor de 15 segundos cada uno, sin descanso La rutina es toda bajo impacto, sin saltos ¡Vamos! ¡Cambio de movimiento! ¡Cambio! ¡Cambia más! ¡Cambiamos de movimiento! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia más! 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 Cambia de piernas Cambiamos, venga ¡Vamos, cambia! ¡Cambio! Cambiamos ¡Vamos, cambia! ¡Cambio! ¡Vamos, cambia! ¡Cambiamos! ¡Cambio! ¡Cambiamos de movimiento! ¡Vamos, cambia! ¡Cambiamos! ¡Vamos, cambia! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos, venga! ¡Cambio! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lucha para acabar! Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Por favor si os ha gustado, os ruego que lo compartáis en vuestras redes sociales, que eso me ayuda muchísimo. Un beso enorme a todos y hasta muy pronto.